Pues ha llegado el momento de ver, disfrutar y recibir en su casa a Ramón Aragüena. Hola. Y ya venís. Pero me levanto porque te quiero abrazar y cantar y querer. Muy bien. Vida mía, ¿qué tal? Muy bien. Por esos caminos de Dios has estado por la tierra. Este fin de semana he ido a la tierra. Así es verdad. Hoy dormiré en Palencia. Hoy duerme palentinos. Mañana pasaré por Cisneros para ver un poco de algún artesorado mudéjar. Y nada, muy bien. Y muy bien, pues a disfrutar del sabadito. Ramón, vamos a arrancar hoy con un cantante de las Islas Afortunadas. De Santa Cruz, de Tenerife. Efectivamente. Y que tiene un pedazo de seguidores y de... Está triunfando, está triunfando. Y aquí viene al plató de vamos a ver. Que no es la primera vez, fíjate. Se lo he tenido que recordar porque no se acordaba. Vamos a recibir a Cris con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Viviste con otra canaria, con otra canaria. Lo estábamos hablando. Eso me lo está diciendo, pero te estaba diciendo yo que yo creo que tuve un lazus en el tiempo en el cual mi mente no se acuerda de nada de eso. Yo creo que no era yo que estaba poseído por algo. Pues eso, me lo recordaron antes en maquillaje y yo, seguro que era yo. ¿Cómo puede ser? Seguro que era yo. Y ahora a medida que me estaba diciendo, dando información, decía, ah, eso me suena. Claro, claro. Lo que pasa es que entonces no estaba este sofá. Eso es lo que le distrae. Sí, ese sofá ocupa mucho, está más bonito. Está más rosa. Bueno, bienvenido, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo suena, eh? Qué potente. Muchas gracias. La verdad que contento con el resultado de este tema. También del apoyo que ha tenido desde que salió. Ya van casi medio millón de reproducciones. Bueno, ya llevan medio millón de reproducciones en YouTube. Y en el resto de plataformas también va bastante bien. En las discotecas hay en Madrid, esta que lo petan, dicen los DJs. Ramón lo baila desde que se levanta. Todo lo que es bueno. Te ves buena, te ves buena. Y él dice, pues me veo. Oye, si no es por las redes sociales, la vida te hubiera cambiado, ¿no? La verdad que yo nací gracias a las redes sociales. 20 era en principio la que más petaste, ¿no? Sí, en 20 hubo una época que yo junto a otros canarios éramos los número uno de 20. Y justo nos fichó un artista que en su momento también estaba pegando fuerte, que era Juan Magán. Nos firmó en su compañía. Ya luego cada uno siguió su camino, su rumbo. Y pues bueno, yo tuve la suerte de sacar ese Menamore que a mí me catapultó a los más grandes aquí en España. Que también me sacó a muchos países de Europa e incluso Latinoamérica. Y bueno, contento. Y la verdad que agradecido por la fan que tengo. Que muchas, por no decir todas, se han quedado desde ese comienzo hasta hoy apoyando todo mi trabajo. Porque sí es verdad que yo crecí haciendo música demasiado romántica. Y bueno, sigo haciendo música romántica. Pero sí es verdad que yo, a mí, yo me he criado en las Islas Canarias con música latina, con música rock, con música pop, con de todos los estilos musicales. Y me gusta hacer música, sobre todo, pues este estilo latino que es lo que más escucho. Y bueno, quiero transmitírselo siempre a toda la gente del mundo que también disfruta con este tipo de canciones. Tus fans son súper fieles, ¿no? Súper fieles. Hombre, yo no digo que... Eres un ligón, además, creo, ¿no? ¿O no? Bueno, dicen que sí, pero a ver, yo no... Dicen que sí. Dicen que sí. Eso de que son fieles, yo siempre he dicho que, aparte de que me escuchen a mí, que yo estoy súper agradecido, que escuchen el resto de la música que hay en el mundo, que hay muchísima música buena y muchos artistas potentes, que no sean celosas con eso. Bueno, que si quieres ser celosa, cada uno que haga lo que quiera. Pero yo súper agradecido de ese apoyo incondicional que dan muchas y de... Y bueno, de muchos artistas también del género que me están apoyando con mi carrera. Oye, ¿te ves buena? ¿Te ves buena? ¿Se lo dices a alguien? ¿Me veo buena? Es que se oye, ¿te ves buena? Y digo, bueno, gracias. Claro, te ves buena. Yo cuando he oído el título digo, ¿te ves buena? ¿Quién se lo dice? ¿Te ves buena? La verdad que es genérico. Pues, a ver, mucha gente también sabe cómo es el mundo, que la gente opina, critica y comenta. Y bueno, cuando dijeron de esta canción el título Te ves buena, pues ya empezaron la típica gente, qué machista, qué machista. Realmente no digo nada machista en la canción, al revés, estoy apreciando la belleza de la mujer y de cualquiera. O sea, estoy diciendo la canción Te ves buena porque me gusta la chica que estoy viendo, que no es la del videoclip, porque en ese momento me inspiré, es lo que me llamó. La verdad que ella es amiga mía y quiso participar en el video. Yo es súper agradecido y también apoyar a los talentos de la danza que hay en Madrid, que son muy buenos. A mí me encanta apoyar todo tipo de arte. Y bueno, salió esta canción bailable para las discotecas, para que la gente lo disfrute en su casa, en la bañera, en las escaleras, como dice la canción. Y para no complicarse más, vamos, que lo disfrute. ¿Qué tipo de artistas? ¿Quién es tu referente? Más de reggaetón, más de trap. Es que a mí me gustan todos los estilos de música. Yo no me baso en ningún artista, sino en lo que me transmiten. Ahora mismo hay un artista panameño que se llama Sech, que fue descubierto hace poco. Casi nadie lo conoce porque es del género latino. Para mí sus letras, pese a lo que muchas veces puedas hablar, que muchas veces son un contenido un poquito más explícito y tal. No machista, explícito. Porque sí es verdad que aquí es muy... Que llama el pan pan ya vino a ver. Exacto, exacto. Sin metáforas, vamos. Exacto. Y me gusta mucho, por ejemplo, Justin Gilles también, que es un artista de Puerto Rico. También me encanta su manera de componer. Pero aquí en España tenemos artistas como Beret, que me parece increíble. Recientemente ha venido... Ha estado ahí también, Beret. Sí, qué bueno. Es increíble también. Me encanta lo que compone y lo que transmite. Pero también del género, pues es lo que te digo, que aquí en España, y no solo en España, sino en todo el mundo, pues yo me he criado siempre escuchando con mi padre, Pink Floyd, Queen, por parte de mi hermano, Michael Jackson, he escuchado a toda la generación del hotel, Luis Fonsi, mi madre. Me he criado con todos los estilos de música. Entonces, mi referente en sí no tengo, es la música en sí, mi referencia. Muy bien. Qué bonito, qué bien, qué bien. ¿Cómo se explica de bien, eh? Gracias. De verdad. Bueno, pues ahora nos encantaría escuchar Te ves Buena. Pues vamos. En ese escenario, para todas las telespectadoras de esta comunidad. Pues vamos a darle, para que lo disfruten. Vamos a darle, vamos a darle. Bueno, Cristina, ¿te ves buena o no tú? Pues a día, es como el chiste. Esto es como el chiste, como la medalla. Un día es que sí, otro que no. Bueno, ahí vamos. Es pede cuando te levantes, ¿no? Entre bien y vamos tirando. Cuando queramos. Los vecinos se quejan todos días que formamos una escandalera. Que bajemos la música y lo muy ignorante si ellos supieran. Si tú actúas conmigo y esta vez yo te voy a dar lo que quieras. Espérame en la escalera. Espérame en la escalera. Mami, que tú te ves buena. Es 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 que tú te ves buena. Piensa en lo que tú eres. Tú empiezas, pero terminar nunca quieres. Quédate conmigo otra noche más. Que lo que me pidas te lo tienes que ganar. Y que se jodan los vecinos que ahora esperen en la escalera. Y ahora sube la música que me gusta cuando mueves al ritmo que suena. Que bajas y que bajas al ritmo que te suena. Que bajas y que bajas al ritmo que te suena. Es que tú te ves buena. 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 Es que tú te ves. Apaga la luz que ya estoy encendido. Y tú vas a enseñarme lo que has aprendido. Que no te ves mal así. Oye tu hermana que sé que hace tiempo me tiene entre balas. Ya que fuimos tan lejos déjame ver. Que aquí hace un poco de calor niña y tengo poquitas. Ey, 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 ey. Oye. Es que tú te ves buena. 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 Es que tú te ves. Es que tú te ves. Es que tú te ves buena. Es que tú te ves buena. Es que tú te ves buena. No, fíjate, cogí un taxista que, de casualidad, porque bueno, siempre es así, ¿no? Cuando coges un taxista no lo eliges casi, ¿no? Y ya le habíamos entrevistado y dije, ah, bueno, pues como te hemos entrevistado, pues no. Pero empezó a decirnos que le habían asaltado y dije, oye, cuéntanoslo, que te grabamos. Por favor. Cuéntanos la historia, porque no es normal que haya asaltos últimamente, ¿no? No, no, no. Y era, dice, no, no, hacía años, fue mi primero. Yo no lo sabía. Digo, pues a lo mejor es que es el más habitual. Bueno, y estuvimos charlando del asunto y nos lo ha contado, sin que no lo escuchamos. Julio. ¡Tasi! Julio, hace tres meses me cogiste también y ¿qué te han ido estos tres meses? ¿Todo bien? No, quitando lo del sábado pasado, que siempre entras ahí un poco. Siempre tienes algún plato de aventura. ¿Qué es el sábado pasado? ¿El sábado a la noche o qué? El sábado por la noche. ¿Qué pasado? Que me atracaron. Que hacía mucho que no atracaban a ninguno. ¡Ostras! ¿Y cómo fue? Pues eso, para, te para, te levanta la mano, te para, le coges, le llevas donde te dicen y cuando ya llega la hora de pagar, pues te ponen una navaja en el cuello y dame lo que quieras. ¿Y era un tío de aspecto normal y todo? Pues hombre... Tampoco te fijas ya hoy en día, ¿no? No, la verdad es que te pilla el sábado a esas horas que estás un poco, no sé, me pillo distraído y el tío venía embofado. ¿Qué es embofado? Venía con una braga en la cara y llevaba una sudadera, se puso la capucha y tal. Vamos, que normalmente no le paras, si te paras a pensarlo un poco, o no le paras, o le paras, pero le dices que se lo quite. Lo que pasa es que, bueno, pues que, no sé, me pillo pensando en otras cosas. ¿Y qué te dijo que fueras a una zona del centro o de algún barrio, no? A una calle que no pasa nadie. Y allí, cuando llegó la hora de pagarme, pues me puso una navaja en el cuello y que le diera lo que llevaba. ¡Ostras! Y era la recaudación de todo el día, ¿no? Y el cambio. ¿Cuánto era, se puede saber o no? Pues en total me fue a robar unos 220 euros. 220 euros. Bueno, ¿y qué se hace en esos momentos? O sea, ¿tuviste miedo o qué pensaste o qué pasó? De momento un susto grande, de poner la navaja en el cuello, un susto grande. Además te sujeta la cabeza y tal, pues es ahí un poco inútil. Vamos, no, ni te enteras del susto. Lo primero, el susto. Y luego ya una vez acabado el susto, pues procurar mantener la calma, hacer lo que te dicen, porque hagas lo que hagas no vas a ganar nada. Hacer lo que te dicen y que se vaya y llamar a la policía. Hacía mucho tiempo que no pasaba algo así, ¿no? Que yo sepa, hacía bastante tiempo. No sé si habrán atracado a alguien después. Al día siguiente, cuando cogiste el taxi, no sé, tuviste algún cierto recelo o no, no había ningún problema. Incluso paraste un día más o no. No trabajé un poco, casi que, bueno, me lo dijo el jefe. Tío, no trabajes, que tal, que cual, que... Lo que en realidad pienso es que fue, que salí con bien de aquello, pues mira, lo supe llevar yo, lo supe llevar el tío que me atracaba, dentro de lo que cabe. Hasta me pidió perdón el cabrón. ¿En serio? ¿Qué te dijo? Y que lo sentía cuando se fue. Bueno, pues... ¿Y básicamente eso fue? Has tenido suerte al final, yo creo, dentro de lo que cabe. ¿Te dejo ahí a la vuelta? Sí, ahí a la vuelta y ya está, perfecto. Bueno, pues la estadística es buena. Una vez cada 11 años solo te hayan atracado, está bien. Hombre, y somos 470 y yo desde que entré creo que conozco 4 o 5 atracos, contando el mío. O sea, he tenido hasta mala suerte que de 470 me haya tocado a mí. Casi tienes razón, sí. Pero vamos, hubo épocas muy malas, recuerda con todo aquello de los separadores de cristal y todo eso y tal, que aquella época era muy complicada. Eso se hablaba mucho cuando yo entré, pero bueno, yo lo que he visto en Valladolid, realmente lo que te puede agobiar un separador de cristal y todo esto, porque es quedarte encerrado aquí. Que sí, que me he protegido, pero aquí encerrado sin poder, yo no sé, estandarte un poquito. Yo creo que no merece la pena, ahora mismo no merece la pena. Oye, pues un placer. Igualmente. Que vaya muy bien y que, bueno, que no van a pasar estas cosas. Pues sí, estaría bien. Hasta luego. Ay, madre, qué susto, qué historia. Pero no hay muchos. No, además le pide perdón y está aquí como diciendo, bueno, pues al final no fue un Chapuzas, que efectivamente la pudo haber liado gorda. La pudo haber liado gordísima, bueno, lo lamentamos. Y bueno, pues sí, efectivamente. Pero menos mal que esto ya casi no ocurre como antes que era. Casi no ocurre, 450, 4 o 5 atracos, bueno. Por lo menos en Madrid antes eran bastante más comunes este tipo de cosas. Ahora ya, bueno, ha cambiado todo. Vamos con unas risas, con unos vídeos. Vamos a empezar por, sabes que los gimnasios, no sé si tú vas a un gimnasio, pero es lo más peligroso para la salud. Así en general. Es lo más peligroso para la salud. Sí, sobre todo si estás haciendo gimnasio. Aquí, incitando a hacer ejercicio y tú no, Ramón. Y te pones a mirar el móvil, por ejemplo, estás ahí en la cinta y te pones a mirar el móvil. Y te caes. Y te puedes pegar un susto. Porque esos sitios, ya sabes que hay mucha velocidad, mucho tráfico. Bueno, vamos a ver una imagen de un gimnasio y a ver, ¿qué opinas tú? Ahí le tenemos la cinta y papa. Ay, madre, madre, por Dios. Hasta la cocina un coche. Esto es peligrosísimo. Claro. Fíjate que es un coche. No hay que ir al gimnasio. Está sufriendo en el suelo, van ahí a rematarlo para que no sufra, pero se levanta. ¿Has visto? El hombre se levanta. No ir, no ir. La mujer que mantiene, vamos, la conductora, dice, pero ¿qué hacía usted ahí, hombre, por favor? Por Dios. Iba yo a atajar por aquí y dice, yo me largo. Y ahora le dice, no, hombre, no, no te largues, por favor, vamos a hacer algún papeleo aquí. Es que esto no, es un desastre. Iba yo aquí a atravesar el gimnasio. Ahí va, mira, ¿ves? Bueno, por Dios, pero bueno. Pequeño susto estar ahí en la cinta. Es que a lo mejor hay veces que quieres frenar y aceleras. Sí, sobre todo los automáticos estos. Yo ya digo que lo de los gimnasios, eso es bastante. Además, están siempre mirando la calle, ¿no? Sí, ¿no? Son muy de que te vean y cómo corres y tal, no sé qué. Claro, súbete a un piso, hombre. Te viene ahí un camión de cuatro ejes, de nueve ejes y a este no le ha pasado nada. Y le has preparado. Es un hombre que ya, por lo menos ha hecho famosos. Vamos a ver ahora otra. Néstor no es, se pasa miedo, pero es una atracción de estas de feria que tú te montas. No sé si te has montado una especie de látigo. Yo no me monto en nada porque me da, es que me mareo muchísimo. Pues está muy bien para comprobar si tienes pelazo, si el pelo se te mueve o no. Mira, vamos a ver estas imágenes y el pelazo, a ver si es un pelado. Mira, ves hasta la madre y la niña. La niña tiene un peinado espectacular, de esos que se puede tirar, no sé, 16 horas para prepararlo. Y están ahí como si fueran, no sé. Es que las duran luego mucho. Mira, ves, mira cómo el pelo se les pone ahí, a las dos el pelo. ¡Ay, por Dios! La niña se la... ¡Ah! ¡Hala! Pero que era una peluca. Y a un pelucón impresionante, no me extraña. Pero vamos, eh. Ah, claro, me están diciendo desde arriba que es que como les gusta llevarlo liso y no es natural en la mayoría, pues se lo rapan y luego se ponen peluca. Y la mujer se da cuenta y dice, uy, me parece que he perdido. La chica se lo toma a la madre con bastante humor. ¡Ay, pobre mujer, se ha quedado sin peluca! Porque cuando baja y dice, perdón, ¿he visto por aquí una peluca? Que se me ha ido por ahí. Que se me ha caído. A conocer mundo. Desde las alturas. Sí, sí. Pobre, se ríe, ¿no? No, 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 no. La niña se muere de risa. Sí, sí, ahí está el... mira el de atrás ahora la encontrará por ahí seguro bueno bastante interesante vamos a ver otra de estas cosas que suelen pasar ahí en internet que es grabar como alguien sube lo típico que subes una moto a una camioneta no aún bueno sea un camioncito pequeño vamos a ver lo que ocurre a ver si es fácil si es difícil yo no lo haría así pero bueno coge carrerilla no se decide tiene un tablón inclinado para subirlo a subirlo es lo que quiere subirlo porque la moto no debe funcionar bien o porque no quiere hacer un viaje de 600 kilómetros hasta benidorm no un sitio dice bueno pues lo que hacemos es que es bueno y ahí su primo lo está grabando y dice venga que se venga que puedo para la carrilla además lo hace casi de noche ya con si es que no estamos viendo la moto está arriba la moto que era lo importante ha quedado donde tenía que estar yo creo que es un profesional que él se va al hospital da igual pero lo que quería se ha conseguido eso es que hay que ver si no lo hagas javi bueno empiezan las procesiones hay procesiones de todo tipo sabes que por ejemplo en castilla mancha está la procesión de cuenca esta famosa de las las turbas que le llaman la de los borrachos pero ellos no quieren que seamos borrachos y en otros países pues no hay la del genarín en león que también bueno pues hay una procesión en brasil que es individual vamos a verla y es individual la música se la han puesto ahí está como flagelándose y por favor claro como no va a ser individual no avanza mucho a las procesiones la verdad que no es una cosa muy rápida eso está claro que van y vienen este va un poquito para adelante y otro poquito para atrás podría ser la letra de la canción de despacito efectivamente parece que va a un poquito para atrás y está ahí es una procesión ya digo sosa y al final bueno el paso se ha caído bueno vamos a ver otra costalada ya que estamos de costaladas ya que te gustan vamos a ver una buena costalada a ver qué torta se pega ahí lo tenemos mira pero que dice se sube un coche para subirse luego un tejado el otro ya ha subido que bien no ya lo ha conseguido y el amigo dice dale ayúdame a subir no es fácil si no tienes idea de montañismo subir no es fácil bueno él está ahí te pone un pie y el fin último que subir al primer piso ya me dirás para ver las vistas no creo porque mira cómo está rodeado de cara ya por fin lo consigue y pamba pero se caen los dos pero muchísimo existe una cosa que se llama la fuerza de la gravedad la fuerza centípeta existe muchas fuerzas hay que que no son normales y yo creo que también está un poco así bueno vamos a ver de aquellas caídas que a mí nos quedaba mucha gracia pero por ejemplo tomar el sol al lado de la piscina con el móvil no se debe hacer no 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 porque puede pasar de todo con la mano vamos a ver un momento esto es muy rápido pero ahí está la maca la piscina llega la chica el primer bañito del año venga se pone a todo es que qué costalada se ha metido el móvil es importante el móvil a por el móvil a por el móvil se ha dado cuenta del móvil mira y luego bueno 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 es que no se le ocurre ni alcanzó la manteca que decían antes se ha hecho un poquito de daño se ha hecho dañitos se ha estropeado el móvil bueno vamos a ver ahora una coreografía así me has hablado pero precios que no te lo esperas es una coreografía que a mí me deja hipnotizado más que la de la la land que mucha más que la oye qué bonita la película por cierto el otro día yo que doy los musicales y me gustó mucho es verdad pero si no te gustan nada los musicales no los odio a muerte pues me la tragué dos veces con eso te digo todo recomendable bueno vamos a verlo me parece que es en el me parece que es en el líbano vamos a ver las imágenes ahí tenemos a la chica escuchamos la música ya verás está dando están ensayando sí hoy y pues no se veía nada no está el cámara o la cámara muy quietecito de un pavo real espectacular pero tú sabes que sincronización para conseguir eso y esto con la música espectacular muy bonito hay como poco 10 personas de bailes es lo más que a mí me ha dejado muy sorprendido y la chica lo hace muy bien girando la cabeza de todo y las alturas exactas porque si no sobresale nada eh pedazo de grupo coreográfico muy bonito que vengan a vamos a ver a hacernos regalón le pagamos un avión desde el líbano desde el líbano le damos la música me gusta mucho también también quieres para no te voy a enseñar yo un vídeo que han hecho nuestra compañía este error mejor así sí 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 esta mañana se ha ido a bueno a mostrar a los telespectadores que quieran acercarse las próximos días dos semanas incluida la semana santa que tienen más tiempo una exposición de dinosaurios a ver que tengo que leerlo porque es que esto tiene su tema animatrónicos y reptiles a partir de mañana sábado que te parece bien lo muerde vamos a verlo retrocedemos en el tiempo hace 66 millones de años habitaban estos seres la tierra bien y ahora habitan en esta exposición sí en valladolid mismo en la feria de muestra cuántos dinosaurios tenemos tenemos más de 35 dinosaurios aquí he hecho a tamaño real y animatronics que se mueven que hacen ruidos que lo producen y los sonidos supuestamente que hacían hace 66 millones de años bueno menos mal que estamos aquí al lado de un vegetariano sí un diplodocus les escuchamos sí sí todo el día no paran de todo el día háblanos de las especies más llamativas que podemos encontrar aquí pues aquí en esta muestra tenemos las especies de las más conocidas de todo el mundo el triceratops el tirex el diplodocus el dilofosor el anquilosor las especies las más emblemáticas porque representa todas las especies de dinosaurios pues no necesitaríamos toda la feria de muestra para enseñar porque además como son pequeños sí bueno pequeños están construidos a tamaño real sí 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 o sea que así eran bueno hay más grandes y tal nos faltan algunas especies todavía para enseñar pero sí que están hechos a tamaño real vamos a ir hacia otra yo no sé si ahora nos hemos puesto en una especie peligrosa sí una especie carnívora por supuesto este es un dilofosor que era un dinosaurio carnívoro que cazaba escupiendo un tipo de veneno que tenía como principio de dejar su presa sin vista para poder atacarla y comérsela tranquilamente todo lo que los chavales ven en los libros de historia lo tenemos en esta exposición sí sí claro aquí tenemos una muestra de los dinosaurios de ayer y hasta hoy sí porque también tenemos hoy reptiles que están vivos en esta muestra claro los 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 dinosaurios en vivo como los cocodrilos los serpientes las iguanas las tortugas tenemos los dinosaurios de ayer y de hoy representando en la feria de muestra la evolución sí claro la evolución aunque bueno los cocodrilos tienen todavía su aspecto prehistórico que no han evolucionado muchísimo en 66 millones de años y ahí tenemos tres ejemplares subadultos no son los únicos que vamos a encontrar en esta muestra porque tenemos tengo entendido hasta 50 sí tenemos una muestra de unos 50 reptiles vivos aquí en junto con los dinosaurios como por ejemplo bueno los aligators que ya hemos visto tenemos las iguanas tenemos las serpientes las tortugas gigante de las seychelles tenemos las tortugas de áfrica del norte del sahara tenemos también un ejemplares de boas de pitón reticuladas que mide hasta 6 metros tenemos una muestra completa para todos los gustos los amantes de la historia los amantes de los animales esa como decíamos también los amantes del viaje viajar en el tiempo es nuestra propuesta para esta semana santa hasta el 28 de abril madre mía impresiona impresiona hasta el próximo 28 de abril en la feria de muestras en unos añitos clonados ya verás en unos añitos clonados eso me estaba diciendo que los dos lo que hablamos como en la radio hablamos con uno que decía lo que les nos falla por ahora es la cola pero ya el resto dice dinosaurios con mezclados con gallinas porque debe ser lo más parecido que hay dice los tenemos ya casi la cola es lo que falla bueno y mamuts pues parecido ya con elefantes juntándolo qué vamos a hacer con esto pues nada pues un jurás y par un jurás y par uno en cada pueblo bueno ramón querido que disfrutes de esta semana que se me quite el catarrito y nos vemos no tardando genial muy bien buen viaje de vuelta y a ustedes una pausa porque a la vuelta tengo muchísimas ganas de que disfruten como lo vamos a hacer nosotros de conocer más y mejor a la persona de Pilar del Olmo a toda esa faceta familiar personal y al duro trabajo durante toda su vida buena parte de esa vida profesional como consejera de economía y de hacienda esto será en unos minutos